Zapotlanejo, oye mi canta Amigas y amigos de la tromputa de Zapotlanejo, los invito para que junto con nosotros vayamos a disfrutar de las imágenes de un negocio de aquí de Zapotlanejo. Fundado en el año de 1917, a la fecha tiene 103 años de estar en funcionamiento, brindando un servicio a la comunidad, un negocio internacionalmente conocido. Nada más, ni nada menos, de botas y sombreros Chicho. Vamos a platicar con su dueño, Enrique Álvarez, para que nos cuente un poco de la historia, tradición y los productos que nos ofrece a cada uno de nosotros. Mi nombre es Enrique Álvarez Hernández, soy el actualmente propietario de esta tienda, que fue fundada por mi abuelo en la foto que está allá, en 1917. Así que tenemos 103 años aquí. Bueno, estamos, digo, desde mi abuelo, mi padre, yo y ahora mis hijos. Y, pues, es una tradición en Zapotlanejo, toda la gente conoce de dónde es Conchicho. Ya es hasta punto de referencia, punto de encuentro. Este, voy ahí, ahí estoy por Conchicho, ahí te espero Conchicho, ahí estoy afuera de Conchicho. Y, pues, ya tenemos varios años con esta fama y esta popularidad con la gente que nos ha hecho grandes, gracias a la clientela y a la gente de Zapotlanejo y las rancherías. Y, pues, principalmente vendemos el sombrero, la bota, los cintos, los huaraches, que siempre se han usado. El huarache se usaba antiguamente casi todo el mundo. Este, ahora ya se usan mucho las botas, maqueras. Antes era huarache porque la gente, pues, no tenía para más. Pero ahora los huaraches los usaban, ahora los usan la gente pobre y la gente rica. Los ricos para descansar y, y, pues, ya casi no hay pobres en Zapotlanejo. Si hay gente con necesidades, pero para traerse unos huaraches, pues, cualquiera los puede comprar. Este, esta tienda la fundó mi abuelo, pero en aquellos tiempos vendían, petates, vendían capotes, vendían canastos de otate, de carrizo, sillas de tule, vendían, vendíamos, vendían metates, vendían tabaco, vendían ollas de peltre, vendían varias cosas. Pero siempre lo principal fue el sombrero y el huarache. Y hasta, en aquel tiempo, mi abuelo era carpintero y también vendía cajas de muertos, pero no las vendía en sí, sino que únicamente este, se murió una persona, la medían, lo velaban siempre en una mesa o en su cama. En la noche, mi abuelo le hacía la caja y en la mañana ya lo llevaban a misa en su caja nueva. No es como hoy, ya tienen los péretos ahí, todos feos, para que escoja la gente. Digo feos porque se me hacen feos y yo creo que a toda la gente también. A nadie nos gusta la muerte. Pero hay que hablar sobre la vida. Y pues hemos estado aquí, estamos al servicio de todos ustedes para atenderlos, son bienvenidos, pueden venir a ver. Es una tienda muy antigua, tenemos muchas antigüedades, el radio de mi abuelo, el radio de mi padre, tenemos otras cosas que la gente ha aportado, como las herramientas que se ven sobre las paredes, herramientas de rancho, las básculas. Y pues es una satisfacción, honestamente, pues tener esto. No es ego que yo tenga, sino no, el día de mañana que yo no esté, ojalá y siga y siga. Y la gente viene solita y pues gracias a ellos, les doy las gracias aquí por este medio. Les quiero dar las gracias a los que me están escuchando, porque desde sus padres y desde sus abuelos venían aquí a comprar y lo siguen haciendo. Van cambiando, van moderando las cosas, van siendo diferentes y pues estamos para servirles. Muchísimas gracias. Estamos aquí atrás de la iglesia, quien no conoce dónde está Sombrero Cibota Chicho, una tradición en Zapotlaneco desde 1917. Mi abuelo, el fundador, disculpen, su nombre era Alberto Álvarez Díaz y mi padre, Narciso Álvarez Arana. Y así, mi nombre que ya lo dije y el de mis hijos. Esperamos que vengan y no cobramos por ver. Lo recibimos con los brazos abiertos y aquí estamos, Paz y a Vida. ¡Gracias!